¡Muy buenas amigos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Evasión a la Desenterada, segundo DLC incluido en esta versión de Resident Evil 5 para Playstation 4. Aquí ya sabéis, prima la acción, estamos con Jill Valentine y con Josh intentando salir del complejo de traes él e intentando llegar al punto de contacto de un amigo o un compañero de Josh. Por lo visto un piloto helicóptero. Venga, vamos a avanzar por allá, nos quedamos aquí justo en este punto. Mira, aquí ya voy a coger cositas para coger. Munición de pistola, cógela a Josh. ¿Vas hasta arriba o qué? Sí, sí, vas hasta arriba por lo que veo. Vale, yo tengo munición para la mano y la escopeta y no tengo ninguna de las dos armas. Tiene tela la cosa, eh. Tiene tela, tela. Vale, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Punto de control. Bueno, cuidado, 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 cuidado. Vamos a ver si a estos los puedo batir yo con el francotirado. Cuidado, eh. No se andan con tontería, por lo que veo. No veo nada, a ver, dame un tiro claro. Vaya, justo cuando le tenía casi. Vale, esto pasa, ¿viene alguien? Sí, viene nuestro amigo. A ver. Eso, enseñame el huevo. No veo nada. Vale, perfecto. Tranquilo, Josh. De este me cargo yo. Perfecto. Venga, adelante. Adelante. Bueno, veo que viene gentuza. ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Voy a colocar por aquí estas bombitas. Vete por aquí. Cuidado que los hay que nos tiran pepinazos también, por lo que veo, ¿no? Venga, eso es. Venga, venid todos como un poco. Vaya, genial. Genial. Tranquilo, tranquilo, Josh. Tranquilo. Solo es una caricia. Venga, bien. Coge esa munición. A ver, el de los cócteles molotov. Ya me voy a poner serio, eh. Este idiota es. Vale. No, es que hay otra arriba. A ver, Josh, muéveto por el lado, macho. Eso es. Espérate, si es que es mejor atraerlos y ellos mismos se van a suicidar. Mete para acá, Josh. Vamos, comete esa bomba. ¿No te la comes? Sinvergüenza. Toma. Hay alguien que me está apuntando con una metralladora. Este del bazooka es. El sinvergüenza. Vale. Cuidado. ¿Ese tiene granadas? Cuidado, Josh, que tiene granadas. Como le dispares la granada, la hemos liado. Venga. No, no, no. No. ¿Qué ha hecho? Eso es. Hay una estrella de punición. La cogemos. Vale. Hay uno tirando cócteles molotov. Mete para aquellos. Mira. Sitio estupendo para colocar una bomba. Y este otro también. Se la ha comido el pobre Josh. Vale. ¿No ha muerto? A ver si ahora mueres. Fuera. Fuera. Otro con cócteles molotov. Fuera. Que juega con fuego. No puedo abrirla de aquí. Vale. A ver. ¿Más con cócteles molotov? ¿Dónde? Allí. Que te quema, chaval. Vale. Mira. Eso es. El que pase por ahí se va a quemar. A ver. Anda. Vamos, amigo. Fuera. Emisión. Para los arrepiladores. A ver. Perfecto. No hay un arrabillazo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vale. Dale, Josh. ¿Qué le tienes ahí? Tengo por aquí barriles por usar todavía. Los voy a traer para acá. Vente. Perfecto. Ahí no dejan de salir. Trastornados de estos. Tienes que hacer puñetas ya, hombre. A ver. A ver, Josh. ¿Qué podemos coger aquí? Mira. Unición por la venezolana. Está bueno. Este maracán, anda. Hay que hacer cosas por coger. Mira. Un spray. Ahí. Un aviso. Eso es. Munición de la escopeta la voy a coger, pero no tenemos escopeta. No tienes nada tú para darme. Pues, descartamos munición de la escopeta. Descartamos. Venga. Ataca. Te voy a cuchillar vivo a ti. Por sinvergüenza. Josh, ¿qué pasa? Una porra eléctrica, ¿no? Es que los de los escuditos son muy golfos. Bueno, a ver. El de las granadas. A ver. Vale. Perfecto. A ver, ¿qué tienes por ahí para mí? Esto. Eso es. ¿Qué más tienes por ahí para mí? Vale. Tienes bastante munición de fracopirador, por lo que veo. Venga. Me tenías que aupar, ¿verdad? ¿Por aquí? Venga, he hecho con una mano. Vale. ¿Tienen? Está dando duro a Josh, ¿no? Por lo que veo. Bueno. Vaya, mira quién está ahí, Tristán. A ver. No me ha visto, ¿no? No me ha visto, ¿no? Pues ya sabe lo que toca. Vale. Cuidado, que tengo uno detrás. Un golfo. Se empalga sinvergüenza. A ver, ese es. Fuera, sin cabeza. Vaya. Vale. Tengo que abrir. No puedo coger la munición extra. Vamos a abrirla a Josh. Se reúna con nosotros. Por aquí. Mira, una granada. Me voy a dar esto. No te vayas, campeón. No te vayas. Eso es. Aquí hay patas para todo el mundo. Vamos. Vete para acá, Josh. Por aquí había munición de pistola. Mierda. El puente se ha venido abajo. Duff, responde. Duff era el del helicóptero, ¿no? Fuera. Sí, la verdad es que sí. Es todo un personaje, ¿eh? A ver, que no veo. Aquí tenemos munición. Josh. Sigue viniendo gente, ¿no? Por lo que veo. Mucho para la pistola. Muy bien. ¿Ha caído? Bien. Aquí, a ver si hay algo. Me puedo subir, ¿no? ¿Me lo podéis parar? Ah, mira. ¿Ya está? No, ahí viene majestuza. Ese sí que te va a dar de lleno. Toma. Perfecto, ¿no? Vale. Venga, vamos a coger esta munición de meteladora. ¿No puedo? Bueno, tío. Toma, Josh. A ver... Tengo dos pepinazos, ¿eh? Eso es bueno. Toca hasta munición de fracoteada. Vámonos, Josh. Por aquí. Aquí está. Tienes que ir. Tienes que irme un papel. Ok. Tienes que irme a la misma frecuencia como la PDA. uh ah plese be there chris jill are you all right i'm fine don't worry about me just listen carefully there's something i need to tell you wesker's superhuman strength it comes from a virus but the virus is unstable in order to maintain a balance he must inject himself regularly with a serum so if he cut the supply of serum he loses his strength Affirmative, but he just took a dose So it's going to be a while before he needs another one Oh damn Listen, Ixcela said that the amount administered has to be precise So if he injects too much, it should act like a poison I think she used a serum label PG67AW PG67AW I'm going to try to find a way to escape You need to find that serum Ixcela always kept it with her In an attaché case Jill, come on Chris, Chris It's no good, it's being jammed It's okay, I told him what he needed to know Hurry, Doug should be on the roof by now Alright Bueno, bueno, bueno Vamos a ver Estoy viendo granadas por aquí Genial, venga, vamos a abastecernos Por visto hay bastante munición Pues venga, no la vamos a desperdiciar Bueno A ver, a ver, ¿qué te puedo dar a ti? Por de estas Lo que pasa... No Te la voy a cambiar ¿Por qué te la puedo cambiar? Por 30 Eso es Recarga Bien Vale ¿Qué más te puedo dar? A ver, ¿tienes munición de Magnum ahí? No tenemos la Magnum, macho Nos dan munición y no tenemos las armas Increíble Por aquí Tiene una metraladora lleno, tío Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Te voy a cambiar Las gradas de luces que me vienen bien Te voy a cambiar Esto Por la munición Vale Y esta la voy a poner Aquí Vale Perfecto Ahora tú puedes coger cosas, ¿no? Vale El acogido ya Vale, perfecto Mira, aquí hay más cosas todavía Eso es ¿Qué más? Aquí se va a liar un pollo Tiene toda pinta Eso es Que no le falte munición a Josh Vale Vamos a dejar esa mina ahí Por aquí puedo subir Me están dando mucha munición ¿Sabéis lo que significa eso, no? Es que va a salir hasta el Tato Aquí a atacarlos Vale Pues yo creo que ya está todo, ¿no? Sí Mira, estoy fijándome Que hay ahí Un generador eléctrico Y allí otro Buen detalle este pasamero Venga, vamos Por aquí ¿Qué más hay por aquí? Mira Coge 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 Fuera Fuera, fuera, fuera Hay que moverse Hay que moverse A ver Estos están blindados A ver, Josh Si no te pones en medio Ataca A ver, Josh No te pongas en medio Te lo he dicho mil veces Bueno ¿Pero esto qué es? Un verdugo también Vamos a movernos Vente para acá Anda, torero Vente para acá Que eres muy torero tú A ver Ponte otra vez en medio Me ha cazado Me ha cazado de lleno Venga, devuélveme la cura, campeón Me voy a poner serio Con estas impulsas Me voy a poner serio Fuera Dice que me iba a poner serio Vamos por aquí Por aquí, por aquí Que tenemos Viene más Más calaña Más calaña Abajo Lagartos Tienen más calaña Un montón de Venga, estoy Más calaña Ponte de Mantén más calaña De mira, ahí hay fuego, eso, vamos a abrir ese, aguanta. y viene el condenado, eh, rabiso además. vale, tranquilo Josh, no sé si me estás cumpliendo ahora, eso es, eso es, muy bien, cuidado que esto va a flotar, vámonos, eso es, a ver, vale, genial, mi charraco este por aquí. vente por aquí, vente por aquí Josh, a ver si hay algo interesante. toma, el tablito. no he visto nada, venga, moviéndonos, moviéndonos. a ver, a ver, afuera, perfecto. perfecto. muy bien, venga. a ver. mira, hay que aguantar todavía. mira, munición. muy bien. pistola. muy bien, aprovecha para recargar. tiene 200 tiros el colega. fuera. limpiendo. vamos a aprovechar para recoger quedando minutos nada más para que vengan a buscarnos. venga. venga. George, ¿dónde estás? vente por acá. sigue viniendo, ¿no? vale, otro verdugo. salen por pareja, por lo que veo. una granadita ahi, otra ahi, otra ahi perfecto donde esta el verdugo? está ahi abajo, vale lo importante es tener localizado el verdugo yo os dame esto que para el verdugo a ver donde esta nuestro amigo el verdugo por donde viene? bueno, cuidado, lo metemos ahi con salto, bien allá, mucha gente por aqui demos la vuelta, demos la vuelta bien, bien, bien fuera verdugo sinvergüenza, a ver bien cogiendo, cogiendo puntos quedan cuarenta y dos segundos nada mas vente para aca Josh aquí venga, a todo lo que se acerque lo acribillamos cagate tu de ese agujero gracias Josh vamos estamos todos aqui, reunidos familia perfecto y 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 Doug He would have done better I'm sorry Josh He was He was a brave soldier He was My friend And if we don't help Sheva and Chris He would have died For nothing You're right Let's go see if we can help them Bueno amigos Y con esto ponemos fin a evasion una desesperada Ya sabéis Este DLC centrado un poco en el tema más de la acción En el que bueno Con Jill y Josh conseguimos escapar del complejo de Tracer Coger ese helicóptero Que luego en el modo historia principal de Resident Evil 5 Será con el transporte con el que llegaremos Hasta la isla En el escenario final Donde Sheva y Chris tienen el enfrentamiento Contra Albert Wesker Ya digo A nivel de historia no aporta nada Une un poco Se encarga de unir un poco Pues eso Mediante una historia Y un poco de juego La situación entre Un grupo protagonista y otro Pero salvo eso A nivel de historia El juego La verdad que vamos El juego El DLC No aporta nada Es mucha acción Que a su vez Contrasta mucho Con el Bueno pues el toro más pausado Mar de exploración Que tiene perdido En un mar de pesadillas Pero bueno Que ese también También aporta Otro enfoque Y con esto Ya completamos Pues todos los DLCs Y totalmente la serie De Resident Evil 5 Que a mi personalmente Me ha gustado mucho Ya lo comenté Cuando terminamos El juego base Yo no soy De esos jugadores Que defenestran Los Resident Que están más Enfocados en la acción Mi Resident favorito Es el primero El de la mansión Pero también Disfruto con estos Resident Que tienen Bueno Bastante más acción Y nada más Me queda De pedirme ya Agradeceros a todos Los que habéis apoyado La serie Con vuestras visitas Con vuestros comentarios Vuestros likes Os lo agradezco de corazón Y ya sabéis que mañana Nueva serie Nuevo estreno Ya os iré informando O bien por Twitter O bien por La pestaña de comunidad Del canal Que os traeré Por mi parte nada más Os mando un saludo Gracias por estar ahí Como siempre digo Nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho amigos ¡Suscríbete!